¡Suscríbete al canal! Paso número 2, adelante, derecha, derecha acostado, derecha atrás, regreso. Hago lo mismo con la izquierda, 1, 2, 3, regreso. ¿Listo? Ahí lo tenemos, ¿sí? Para todos es igual, hombres y mujeres. Paso número 3, ¿qué vas a hacer? Cruces de piernas. Pierna derecha al lado izquierdo, pierna izquierda al lado derecho. Salte un poquito, ¿ah? Eso, las chicas mueven solamente un poquito más las cadenas. Bien, el paso comodín, ¿cuál va a ser? Este saltito, brazos arriba para todos. Muy bien, y le vamos a añadir una vueltita para las chicas. Con la pierna izquierda adelante, mira las manos, ¿ah? Abre al girar, regreso. Y en ese ladito, en esa partecita pequeña, ¿qué hace el hombre? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Ahí tenemos los chicos los pasos para practicar en casa. ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Hoy venimos a bailar felices Hoy venimos a cantar alegres Esta noche cantaré para ti, esta noche gozaré y mi año callar Hoy venimos a bailar felices, hoy venimos a cantar alegres Esta noche cantaré para ti, esta noche bailaré y mi año callar Gracias por ver el video